¡Sale! ¡Atrápala, eh! ¡No se aleje! ¡No, papá! ¡Guau! ¡Qué grandes son! ¡Y lustrosos! Gracias, señor. ¿Se puede ser más grande y lustroso? ¿Están aquí todo el día? ¿Mientras tengamos cheques de desempleo? ¡Ay, no! ¡No! ¡No! ¿Qué pasa, Wally? ¿Otra vez tus llaves? ¿Qué vamos a hacer? Mis llaves se cayeron al desagüe y mis dedos son titánicamente musculosos. No caben entre las tiras de metal. ¡No puedo romperlas! Tal vez podríamos golpear el concreto que lo rodea para soltar los barrotes. Oigan, no tienen que hacer eso. A ver. ¿Esto sirve? Sí. ¿Tu goma? Sí quiere, pero la mastiqué toda la mañana y no ha servido. Ajá. ¡Listo! ¡Lo logró! ¡Tres hurras por el señor flaco! ¡Hurra! 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 ¡Uy! Me tengo que ir. Le prometí a Lois que pasaría el supermercado de regreso a mí. ¡Oh, no! ¡No, no! ¡No se aguarda! ¡No se aguarda! ¡No se aguarda! ¡Ay, te divertiste mucho! ¿No? ¿Te gustó cuando Cardo te lanzó muy, muy alto y papá gritaba desesperado? ¡Ja, ja, ja! Chicos, descuiden, volveré mañana. Chicos, descuiden, volveré mañana. ¡Ay, eres un pedazo de chatarra!